El incendio inició aproximadamente a las 5.30 a raíz de un cortocircuito. Las llamas se extendieron rápidamente por todo el colectivo de la empresa Lince, pero afortunadamente el conductor y los pasajeros tuvieron tiempo de descender. Cuando abrí el capó ya el fuego empezó. Y ahí agarré mi extintor y le pedí ayuda a los pasajeros y ninguno no se prestó a ayudar. Y me sentí solo y no pude controlar el fuego. Hasta inclusive mis pertenencias personales se quedaron todos. Celular, mi ropa. No pude ni rescatar la recaudación porque, como te dije, hacer el capó y el fuego ya empezó. Todo fue muy rápido. Las llamas alcanzaron tal altura que dañaron un cable de alta tensión de la ANDE que terminó soltándose. Ambos extremos cayeron al suelo generando peligro ya que continuaban con corriente eléctrica. Hay 50 pasajeros más o menos y le pedí que me ayuden a los muchachos, pero ninguno se prestó. Todos me pidieron que le devuelva su pasaje. Ellos no dimensionaron lo que estaba pasando. Y cuando al ser el capó se dieron cuenta que había fuego y en vez de ayudar se retiraron. Y me sentí solo y no me ayudó mi extinguidor ya. Enseguida vacié, pero no pude controlar el fuego. Los bomberos llegaron cuando el bus convencional ya fue consumido totalmente por las llamas. El tránsito de la zona se vio afectado por al menos dos horas. El tránsito de la zona se vio afectado por al menos dos horas.